¡Hola! Muy buenas tardes y llegó viernes, sí, el viernes que tú estabas esperando y qué mejor que con Emprendelo, la nueva alternativa para tu negocio. Hoy, 31 de julio, después de haber celebrado unas fiestas patrias de una manera distinta, es que llega Emprendelo, para poder alegrar ya casi tu fin de semana. ¡Hola! Programa en vivo, así que tú ya puedes en este momento compartir nuestro programa con tus amigos. ¿Qué te parece si iniciamos el programa y vamos a ver qué es lo que tendremos para hoy? Y hoy en nuestro programa no te puedes perder nuestro recorrido en el Mercado Modelo de San Miguel. Llegamos a Concha y Mar, Pescados y Mariscos. De igual manera, también visitamos Mía Fortuna, restaurante cevichería, quienes nos deleitaron con sus mejores platillos y hoy conocerás acerca de sus promociones y beneficios. De igual manera, nosotros seguimos en nuestra ruta en San Miguel y llegamos a Barber Shock Salón de Capelli, donde hoy ellos nos cuentan sobre todos los detalles de sus modelos y precios, como también de su distribución de productos. Esto y mucho más hoy aquí en nuestro programa Emprendelo. Muy bien, entonces ahí estuvo parte de lo que tendremos durante el programa, toda la secuencia completa. Pero mencionarte, antes de continuar, amigo emprendedor o amiga emprendedora, tú que quieres posicionar tu marca, incrementar tus ventas y dar a conocer tu negocio, llega a Emprendelo. Si nosotros, con nuestros números que aparecen en pantalla, como también nuestras redes sociales, puedes tú escribirnos, puedes tú llamarnos, porque de esta manera tú también podrías formar parte de nuestro programa. Muy bien, comentarles que nosotros, como todos los viernes, agradecemos a Rock and Pez, a Rock and Pez que se encuentra en la Avenida Benavides 2824 en Miraflores y ellos ya están, ya abrieron su línea telefónica para de manera delivery poder atenderte. Ahora sí, nosotros nos fuimos esta vez en un recorrido a San Miguel y llegamos a una barbería que como lo ven, me ha atendido muy bien y de ahí me vine para acá al programa. Sí, esta vez llegamos a De Capelli Barbershop Salón. Vamos a ver la nota y después comentamos. Y seguimos en nuestro recorrido aquí en San Miguel y llegamos a Barbershop Salón De Capelli. Donde ellos nos cuentan cómo inician su reapertura aquí en De Capelli Barbershop Salón. Muy bien, nos encontramos en Barbershop Salón De Capelli con Alejandro Pérez que nos contará un poco más de la apertura de este grandioso local. Estamos plenamente aperturando alrededor de tres semanas por todo el tema de los protocolos de seguridad, en el marco legal todo aprobado por el MISO. Nos pueden localizar por nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono que siempre tenemos nuestra cartera de clientes y siempre nos visitan y están pendientes de promoción y todo ese tipo de cuestiones y por eso fue que no nos costó tanto adaptarnos al tema de la cita cuando no se podía trabajar a puerta abierta. Y al igual como nos encontramos aquí con Jean-Pierre, ¿verdad? Jean-Pierre, uno de los barberos especialistas en el tema de Capelli, lo presenta. Ahí están con uno de los clientes. Previa cita, hizo su cita, se apuntó y él viene a la hora que han pactado y se la atiende conforme ellos han decidido venir. ¿Hace cuánto tiempo es que vienes realizando tu trabajo correspondiente en el corte de cabello? Hace dos años y medio ya. El corte que más te piden me decías que era el clásico, ¿verdad? Pero también, ¿qué otro tipo de cortes haces? De gradés, con diseño. Variedades de cortes. De acuerdo a lo que pide el cliente, tú estás que los atiendes. Perfecto. Continuamos entonces Jean-Pierre y esta manera es como ya de Capelli abre sus puertas para todos ustedes. Así que ya saben, números que aparecen en pantalla, hacen su llamado o escriben al WhatsApp o como también a la página y ustedes automáticamente podrán realizar su cita y poder ser atendidos aquí en De Capelli Barbershop Salon. Y es por ello que Barbershop Salon De Capelli tiene una variedad de accesorios que debemos nosotros tener en casa. Por ello nos muestra esta variedad, como ven acá, la cera para el cabello, el gel fijador, la colonia para después de afeitar, la laca y una variedad de productos que de hecho en nuestra casa no debería faltar. Disponemos de máquinas de afeitar, todo lo que sea navaja, ese tipo de implementos para trabajar con otros barberos y una variedad, también estamos trabajando con líneas de tinte, todo ese tipo de cosas para salón también. Muy bien, ya saben, De Capelli19 por Instagram y De Capelli en el Facebook. Ya saben, pedidos y atención garantizada a modo de cita en el WhatsApp que aparece en pantalla. Y la atención la tiene Jean-Pierre o la tiene Alejandro que te espera en Barbershop Salon De Capelli. Entonces, ahí estuvo la nota con De Capelli Barbershop Salon. Nosotros, ahí como vieron en la nota, fuimos y nos contaron de que usted también se puede atender de manera cita. Usted llama a los números de teléfono 923 46 1741 y de esta manera usted reserva su cita. Se acerca al local y automáticamente atendido a la perfección. Ahí tiene usted los mejores accesorios también para peluqueros o distribuciones que ellos están atendiendo para envío de Lima y provincia. Hay materiales de barbería, hay también accesorios correspondientes para tener en casa y ellos lo tienen. Y ellos premian a nuestros televidentes. ¿De qué manera? Te comento de que tú ya ahora mismo, en este momento, puedes compartir nuestro programa. Tienes que etiquetar, como siempre, a tres amigos. Y de esta manera, también darle me gusta a nuestra página, empréndelo y a la página también de De Capelli o en el Instagram como decapelli.19. Y automáticamente ya estás suscrito para el concurso de un corte de cabello para caballeros y limpieza facial. Todo esto, un paquete completo gracias a De Capelli. Ya sabes, comparte nuestro programa y de esta manera tú podrás ser el ganador. Muy bien, entonces, este domingo, a partir de las 8 de la noche, nosotros estaremos publicando quién es el afortunado de este premio. Empréndelo ya tiene sus números habilitados para que tú puedas darlos a conocer y de esta manera forma parte de nuestro programa. Más o menos como la siguiente nota, tu negocio también puede ser visto. Nosotros llegamos al Mercado Modelo de San Miguel y esta vez conocimos Mía Fortuna, una cevichería-restaurante con unos platos exquisitos. ¿Quieres conocer un poco de ellos? Vamos a ver la nota y después comentamos. Adelante, Mía Fortuna. Y siguiendo con nuestro recorrido, aquí en San Miguel, nos encontramos en el Mercado Modelo y hemos llegado a Mía Fortuna Cevichería. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer un poco más de ellos? Vamos. Muy bien, nos encontramos aquí con Yannick Aivar, la encargada, la responsable y, por supuesto, administradora de cevichería Mía Fortuna. Coméntanos, ¿cómo te ha tratado nuevamente tu linda gente del Mercado Modelo? Yo estoy muy agradecida porque he aperturado recién el 15 de julio, tengo la misma acogida de siempre. Atendemos todos los días, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De 10 de la mañana a 3 de la tarde, plato bandera de Mía Fortuna. Bueno, nosotros tenemos la parihuela, el lomo saltado y todo lo que son ceviche con chicharrón y leche de tigre. Muy bien, me dices que todos los platos vienen, hacen su pedido y, por supuesto, son al instante. De nada es guardadito, sino te hago el pedido puesto y, en este caso, lo preparas. Nosotros preparamos todos los platos al instante. Perfecto, me dices ceviche, chaufe, mariscos, arroz con marisco, jalea, sudado, trucha, frita. Así que, tú que estás viendo en el programa, podrás ver cada uno de estos platos riquísimos que tiene Mía Fortuna. ¿Dónde estamos ubicados exactamente y a qué número podemos llamar para poder hacer nuestro pedido delivery? Nosotros estamos ubicados en el mercado de la 8, el puesto es 206-207, nuestro número es 949-37-1946, de 10 a 2 de la tarde. Perfecto, ellos son Mía Fortuna y Empréndelo te lo mostró hoy para el programa. Continuamos y vamos a ver todas las delicias que tiene Mía Fortuna. Continuamos en Mía Fortuna Cevichería y, en este momento, Janek nos tiene una variedad de platos para todos ustedes. Ustedes pueden visitar Mercado Modelo, aquí en San Miguel, y pueden disfrutar de esta variedad que tiene. ¿Qué tenemos en este momento? Hola, tenemos el chaufa de mariscos, que viene con todos los mariscos. Tenemos el ceviche de marisco con chicharón de calamar, también todos los días, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos la rica causa de atún, que es también todos los días. Y tenemos una cabrilla en salsa de ajo, que viene con su porción de arroz y yucas doradas. Todos los días atendemos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ya saben ustedes, variedad de platos, chaufa de mariscos, arroz con mariscos, cevichitos sudaditos y toda esta variedad lo encuentras aquí en Mía Fortuna. Muy bien, ya saben entonces, Mía Fortuna les espera en el Mercado Modelo de San Miguel. Aquí las personas que atienden y disfrutan ustedes también de la rica sazón que tiene Yanén. Continuamos con más en el programa. Muy bien, esa fue nuestra nota entonces en Mía Fortuna, que llegamos hasta el Mercado Modelo y podemos disfrutar de los diferentes platos que tiene este restaurante cevichería. Nosotros probamos por ahí una rica cabrilla en salsa de ajo, como también un cevichito mixto y su rico también chaufa de mariscos. Ya sabes, Mía Fortuna se encuentra para ustedes disponible en modo delivery y los números aparecen ya en pantalla. Ya sabes, no dejes de disfrutar y encantar tu paladar con este grandioso lugar. Muy bien, y hablando de encantar nuestro paladar, queremos agradecer a nuestro auspiciador, Rocampés, que ellos se encuentran en Avenida Benavides 2824 Miraflores. Ya sabes, Rocampés ya está atendiendo de modo delivery o caso contrario, tú puedes hacer tu pedido en los números que aparecen en pantalla y de esta manera poder recogerlos aquí en el mismo local. Ya sabes, Avenida Benavides 2824 Miraflores, Rocampés espera para darte a conocer su riquísima y espectacular carta. Y nosotros continuamos porque tenemos a los ganadores del concurso de Empréndelo con nuestras dos marcas que premiaron a nuestros televidentes. Ellos son Mini 51 y también Pastelería Café Psicolato. Vamos a ver quiénes son. Muy bien, entonces los ganadores han sido dos, como lo mencionamos anteriormente y queremos cumplir con ustedes de que realmente se hizo la entrega. Ahí aparecen en pantalla los nombres como también las imágenes al momento de la entrega. En el caso de la torta, Valentina Valeria y en el caso de la canasta, Rube Elizabeth. Seguimos en el recorrido en el Mercado Modelo y nos fuimos hacia Concha y Mar. Vamos a ver esta riquísima nota. Adelante. Empréndelo llegó al Mercado Modelo de San Miguel para poder disfrutar de la rica sazón y por supuesto el sabor de concha y mar, pescados y mariscos. Acompáñame aquí en Empréndelo. ¡Vamos! Y esta vez nos encontramos con Deiser Trujillo. Él es el espectacular, el que prepara esta sazón riquísima aquí en el Mercado Modelo de San Miguel. Estoy muy contento, ya reaperturamos hace dos días la cevichería, después casi de cuatro meses. Y bueno, estoy muy contento porque tenemos ahí una gran variedad de platillos nuevos que estamos elaborando y con todos los protocolos de bioseguridad. Yo veo que tienes por acá el alcoholcito, tenemos las cartas que no se rehusan nuevamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa carta, por ejemplo, tienes, o sea, el cliente se lo puede llevar o lo puede votar después que haya pedido su orden, ¿no? Y así para evitar tener contacto con otros clientes también. Coméntanos, ¿te reactivaste en el modo delivery? Exactamente, tenemos ahí el modo delivery que repartimos a todo Lima. Pueden llamar al 946-407089 o escribirnos también directamente a la página de Facebook Cevichería Concha y Mar. Perfecto. Entonces ya la invitación está hecha, toda la seguridad y la bioseguridad y los protocolos correspondientes los tenemos cubiertos aquí en Concha y Mar. Y ya estamos aquí en la zona de despacho de Concha y Mar. Obviamente lo mejor y exquisito, la variedad de platos que tiene este lugar, sin duda será tu favorito. Tenemos conchas negras, tenemos erizo, tenemos sudado de tramboyo, cabrilla, tenemos trigos también así como está viendo acá. Y aparte tenemos dúos, rondas marinas. O sea, tú puedes armar tu propio dúo también y nosotros te lo preparamos al instante. Puede ser con arroz, con mariscos, con chaufa. Algo así como este plato que se ve espectacular. Ustedes pueden deleitarse y ya pueden hacer ese saborcito de boca quizá en casa. Este es un clásico, ¿no? Con sentimiento a la palta que tiene conchas negras y un ceviche de pescado. Acá tenemos un trío que contiene arroz con mariscos, un ceviche mixto y una caucita rellena de pulpa y cangrejo. Acá tiene un, bueno, un chicharroncito de pota que también es muy pedido por la gente. Le tenemos cada uno de los platos que usted puede tener y llevar a casa de forma delivery a todo Lima. Y recuerden que ustedes pueden ingresar a la aplicación. ¿Cómo te encontramos en redes? Bueno, en Facebook estamos como Cevichería Concha y Mar. En la página web estamos www.conchaimar.com Y también pueden descargar la aplicación de Play Store que ya está disponible como Concha y Mar. Ya tienes una promoción por reapertura esta semana. Haces un pedido y te damos de gratis tu leche tigre o una caucita rellena de atún. Conchas negras, cevichito, sudadito y una variedad de productos como el chaufa de mariscos y muchos más lo tiene Concha y Mar. Continuamos con más en Emprendelo. Esa fue nuestra visita entonces a Concha y Mar, Pescados y Mariscos. Sí, usted puede visitar ese lugar que se encuentra en el mercado modelo en la tienda 282 o 288. Ahora, ellos crearon una aplicación que es Concha y Mar, donde estará su lista como también los precios para que tú puedas hacer tu pedido. O también, de caso contrario, puedes tú escribir a www.conchaimar.com y de esta manera también hacer tu pedido. Y en este gran día, ya para finalizar esta semana, se podría decir, nosotros tenemos nuestra secuencia El Artista Emprendelo. Si hablamos, en este caso, de las tremendas olas que mandan, creo que ya se imaginan de quién hablo, ¿verdad? Ella es cantante, actriz, conductora de televisión. Es la más bellísima y encantadora Vanessa Valencia. Y somos Vanessa y las tres. Y Vanessa, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bienvenida al programa Emprendelo. En esta, nuestra secuencia, El Artista de Emprendelo, te damos la bienvenida. Hola, amigo Daniel, ¿qué tal? Muy contenta de estar hoy en tu programa. Y qué bueno que mucha gente se sume a Emprendelo, porque así somos los peruanos. Emprendelo. Muy bien, Vanesita. Encantado de verdad de tenerte con nosotros. Y para mí es un gusto saber de que hoy nos vas a contar un poco más sobre ti. Sé que te has reinventado con uno de los negocios que hoy en día, pues se podría decir, estamos nosotros conociendo un poco más de ti. Coméntame sobre ello, por favor. Así es, amigo, me reinventé para también engañarme un poquito y no estar en casa, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacemos en casa? No hacemos nada. Entonces, tratar de vender algunos productos. Me salió ese espíritu vendedor de todos los peruanos, ese espíritu emprendedor también. Entonces, he estado vendiendo productos de bioseguridad y algunos productos de belleza para las chicas, ya que me preguntan mucho por un maquillaje. Así que, ahí estoy en las redes sociales. Háganme sus pedidos. Muy bien, excelente propuesta, Vanesita. Que en verdad, este tipo de productos que estás teniendo, ayuda a cada uno de nosotros a poder estar protegidos en base a los protocolos que tenemos que nosotros que respetar. Muy aparte de ello, yo he visto que en las redes también estás promocionando otros productos. ¿Me podrías comentar también sobre ello? ¿Cómo así has incursionado también en esa parte? Así es. También, como te comentaba, los productos de belleza, algunos productos naturales, también como colágeno. Todas estas cosas que nos gustan a las chicas, pues, para mantenernos de ellas. Así que, ahí, háganme sus pedidos, como les comenté. Voy a dejar al final también mis números de teléfono, pero en Instagram estoy como arrobavanesavalencia.t y ahí me pueden hacer todos sus pedidos. Excelente, Vanesita. Entonces, para nosotros y para todos los televidentes, indícame cómo podemos hacer los pedidos. Cómo podemos encontrarte en redes y a qué números podemos llamar. Como te comentaba, en Instagram estoy como arrobavanesavalencia.t En Facebook también como vanesavalencia. Y pueden comunicarse conmigo al 994-225734 para cualquier evento o también para los productos que estoy trabajando con ellos de manera de canje. Les hago la foto, video y todas las historias en Instagram porque les encanta eso, sobre todo, a los emprendedores que hoy visitan tu programa, amigo. Así que les mando un besote para todos ellos y gracias, como siempre, por estar conmigo, quererme tanto. El apoyo de ustedes es muy importante y yo se los devuelvo con estas fotitos, videos. Y hoy también están en tu programa, amigo, y de pasadas felicitarte. Mil gracias, amiga, por haber estado en nuestro programa. Ella fue Vanessa Valencia y en verdad un gusto saber de ti. Espero pronto volver a verte. Ya saben, pueden comunicarse en sus redes y de esta manera poder enterarse un poco más de ella. ¿Quién estuvo en nuestra secuencia? El artista Empréndelo. Muy bien, entonces, hemos llegado al final del programa. Te invitamos a que nos sigas acompañando todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por esta señal. Empréndelo Perú Channel TV. No te olvides, todos los viernes a partir de las 2 de la tarde. No se olviden también de que ustedes, amigos emprendedores o amiga emprendedora, que quieras dar a conocer tu marca, posicionar e incrementar también tus ventas. Nosotros somos Empréndelo, la nueva alternativa para tu negocio. Ya sabes, nos vemos el próximo viernes con más negocios, más emprendedores. Y por supuesto, tú que nos estás viendo. Te esperamos el viernes a las 2 de la tarde por Perú Channel TV. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!